Hola gente. Sean bienvenidos a La Isla, curiosidades, detalles y diferencias de Ebrima y Legacy Parte 5. Si no han visto mis otros vídeos, dejaré el link en la descripción. Sin más rodeo comencemos. Partamos con un detalle ambientado y enfocado en las aves que podemos oír y ver en Ebrima. Estas aves no son IAS, solo son decoración pero vienen acompañado con un efecto visual el cual lo veremos en este vídeo. Si se preguntan de qué aves estoy hablando, en Ebrima existe un método en el cual usando unos determinados dinosaurios, excepto los más pequeños, puedes hacer que espanten aves ubicadas en algunos árboles en específico. Cuando estés en el árbol indicado, usarás el llamado grito 1 preferentemente es la tecla número 1 de nuestro teclado, y con esto verás que por el sonido fuerte que realiza tu dinosaurio, logrará espantar las aves que estaban ubicadas en ese árbol. Lo miraremos ahora. ¡Suscríbete al canal! Un detalle ambiental muy bonito. Que le da vida al juego. Si se preguntan si habrá naves que serán IAS. La respuesta es sí. Pero aún no han sido implementadas. Ya que tocamos las IAS las veremos ahora. Antes de eso un recordatorio sobre cómo ha ido evolucionando las IAS a través de las actualizaciones. En la actualización 2 fueron ingresados los doyosaurios, dinosaurios tantos jugables como IAS. Sin embargo eran difíciles de cazar. Ya que se camuflaban bien en el mapa al ser del color verde. En la actualización 4, mientras las estuvo en prueba. Se agregaron a Lutaraptor y Tenonto junto con el Carno IAS. Igualmente dinosaurios jugables, aunque claro era solo de prueba, todos estos dinosaurios IAS, no se encuentran en el mapa, y personalmente no creo que sean necesarios aún. En la actualización 3, ya se incluyeron las IAS oficiales. Los cuales eran peces. Estos son. Los cardúmenes de peces. Los cardúmenes de peces son pequeños peces que veremos en los ríos y lagos a lo largo del juego, y en esta imagen aparecen todos los que están activos actualmente. Y pueden ser cazados solamente por el Teranodon y Deinosuchos. Para saber dónde se encuentran, nada más hay que ver un charco de burbujas en los ríos, indicando que acá se encuentran los cardúmenes. Les mostraré en un video como se ve. Observen. Los cardúmenes. 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 Los cardúmenes Peces élites Actualmente existen dos peces élites Estos son el pez gato gigante y el celacanto Estos son ías ya oficiales con movimiento propio que recorren los ríos Y si bien pueden ser cazados por todos los dinosaurios jugables del mapa El de Inosuchos es el ideal para cazar estos peces Acá el video ¡Suscríbete! Les recuerdo que esto lo tenemos desde la actualización 3 en Ebrima Otro dato es sobre Legacy En Legacy ya se estaba trabajando en los peces Pero nuevamente los errores del Unreal Engine 3 Les impidió tener peces en esa versión Por lo tanto en Ebrima se sacaron esa espina Trayéndonos los peces de vuelta a la isla Ahora veremos las ías terrestres Comenzaremos desde los más pequeños y diremos donde aparecen cada una Cangrejos Estos los solemos encontrar en las costas de la isla Gallinas Estas suelen estar en las planicias del centro y en junglas Conejos Igual que las gallinas Se encuentran en planicias y la jungla Rana toro Las podemos ubicar en el pantano y en el charco de lobo grande que antes era conocido como oasis Cabras Estas generalmente las encontraremos en los cerros y a veces en planicias cerca de la zona De una montaña Venado de cola blanca, o eso creo que es Lo encontraremos preferentemente en planicies Es muy rápido, por lo tanto pondrá un desafío para los cazadores menos experimentados En teoría es el reemplazo del Duyosaurio Jazz Tortuga marina Tortuga marina E igual que el cangrejo, la encontraremos en las costas de las playas A veces estarán nadando Y por último el jabalí Siendo esta la primera jazz agresiva oficial en el juego, y la causante de muerte de muchos jugadores nuevos Si eres carnívoro y estás comenzando Te recomiendo que evites a ese cerdito hasta que seas adulto o subadulto De lo contrario perderás la vida Y lo mismo se puede decir si eres herbívoro El jabalí lo podemos encontrar en varias zonas, pero preferentemente es visto en planicies Y bueno gente Ese ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado De ser así dale like y suscríbete en mi canal Ya que pronto subiré la parte 6 Se despide a Katosh4k Hasta pronto Adiós